Y atención, el Ministerio de Educación descubrió que en la Corporación Universitaria Ideas hay irregularidades que van desde falsedad en documentos hasta gastos personales que beneficiaban a miembros del Consejo Superior de esa institución. El Ministerio de Educación encontró varias irregularidades dentro de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas. Dentro de los hallazgos que encontraron fueron pagos de recibos de servicios públicos, cánones de arriendo de apartamentos en varias ciudades del país, el pago de tarjetas de crédito, préstamos educativos, celulares y hasta servicios de peluquería a miembros del Consejo Superior por más de 315 mil millones. Encontró, entre otros, que había una presunta falsedad en la información contable y financiera, es decir, en los estados financieros. Encontró que había una presunta falsedad en la información institucional. Encontró que había unos posibles manejos inadecuados de los recursos económicos y financieros de la institución. El Ministerio también encontró que la persona que ocupaba el cargo de director administrativo y financiero también fungía como secretario del Consejo Superior, decano de la Facultad de Contaduría, contador y revisor fiscal de la institución, lo que lo inhabilitaba para el control financiero de la misma institución. Todo esto está en investigación. Nosotros hemos puesto estas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Precisamente hoy tenemos una reunión de esta mesa técnica que hemos creado en esta lucha contra la corrupción. y todos estos casos están siendo investigados para mirar efectivamente cuáles van a ser las decisiones que vamos a tomar de fondo. Están mirando también los estudiantes y los que están participando y han participado de esta corporación y todo eso está en proceso de investigación. De ser hallados culpables, los directivos asumirían multas que pueden llegar hasta los 500 salarios legales vigentes, es decir, más de 344 millones de pesos y la suspensión o remoción de sus cargos y la inhabilidad por hasta 10 años para desarrollar actividades en el sector educativo en el país. ¡Suscríbete al canal!